Bueno, en 1988 yo era editor general del Día de la Época, que había salido un año antes, y sentíamos que el 5 de octubre era para nosotros un momento crucial, no sólo por la vida política del país, sino más específicamente para la prensa, porque se juzgaba ese día la posibilidad de tener libertad de expresión y libertad de prensa, o no tenerla por prácticamente una década más. Hay que recordar que la Constitución, si bien garantizaba la libertad de prensa, mantenía un artículo transitorio según el cual había que pedir permiso para sacar nuevos medios. Nosotros habíamos ganado el permiso en la Corte Suprema, pero después de tres años de lucha, y por lo tanto sentíamos que esa noche se juzgaba algo fundamental para el destino del periodismo en Chile. Y por eso mismo fue una jornada particularmente intensa. Creo que ninguno de los 60 o 100 personas que constituíamos el total del equipo, incluyendo los técnicos, ninguno durmió esa noche. Y de lo que estoy seguro es de que ninguno durmió la noche siguiente, porque la mayoría de ellos nos encontramos después en las calles con la celebración del no, y había que seguir trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias!